La orden va, Palavecino, gol, gol de Arsenal. A los 19 del primer tiempo, Rubén Palavecino, Arsenal 1, Quilmes 0. Había mejorado Arsenal en los últimos minutos, le había creado un par de situaciones a Quilmes. El zurdazo de Palavecino, el 1 a 0 que es justo. Le ganaba por lo alto Garza, a cuartas el pelotazo es de Aguilar, a correr porque se viene el negro González. Presiona también, Manara, Manara que la quiere llevar hasta la cuerda, coloca centro, ahí va para cuartas, quiere dominar en el área. Puede, tuvo que salir la media vuelta, golazo, gol de Arsenal. Un golazo de cuartas, los 28 minutos del primer tiempo, Arsenal 2, Quilmes 0. Una joyita, con la colaboración de la defensa de Quilmes. La media vuelta, el zurdazo de cuartas que va a morir al ángulo izquierdo de Facio. Gana Arsenal y muy bien. Aragón y Espínola por el primer palo, adelantándose va Manara, el centro que llega para Aragón. González que la busca, la quiere desde atrás, Ciclick le pega como viene, Ciclick, gola. ¡Gol de Arsenal! Unos 35 y medio, Mariano Ciclick pone las cosas, Arsenal 3, Firme 0. Ordenado, sólido, pero además contundente. Cuando se lo propuso, definió el partido Arsenal con esta subida de Ciclick. Gracias.